Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio locura, amor y es un freno, soy Realaza y vamos a continuar con la racha anterior, la racha número 142, en esta racha número 143 en donde vamos a hacer lo mismo que todos los días, un poco de repaso, un poco de refuerzo de cada una de las unidades que tenemos pendientes y que ya habíamos hecho con anterioridad así que vamos a ello, la primera que tenemos si mal no recuerdo es la de futuro inmediato y la siguiente es la de vacaciones, si mal no recuerdo que es de entre las últimas que habíamos hecho y bueno creo que solamente esas dos son las unidades que tenemos pendientes por terminar así que lo que vamos a hacer es ir directamente a la primera que vendrá siendo futuro inmediato ya después veremos que hacemos y bueno vamos a hacer básicamente lo mismo de diario que completar la racha y punto ok, pero con las unidades que tengamos ahí que tener que hacer ok algo así que me lío demasiado ok, nos vamos a futuro inmediato voy a tratar en esta ocasión de hablar menos porque sinceramente no ando muy bien de la garganta incluso en el video de ayer lo pudieron notar, estaba agotadísimo hablando por 50 minutos me agotó demasiado pero bueno vamos a darle a reforzar y empezar práctica o más bien prácticas y límite de tiempo ok, práctica ok, they are not going to understand you ok, they are not going to understand you perfecto tengo unas ganas de estornudar, yo voy a querer más comida ok, I am going to want more food, more meal cualquiera de dos está correcta she and I are not going to walk more she and I are not going to walk more perfecto are you going to help us or not? no are you going to help us or not? bien you are going to break the window ok tú vas a romper la ventana ojo lo que vendrá siendo vas a romper la ventana perfectísimo my grandfather is going to prepare the lunch my grandfather is going to prepare the lunch lunch ahí está, perfecto bien, correcto continuamos they are not going to prevent it they are not going to prevent it bien, perfecto they are going to receive my letter ok ellos van a recibir mi carta perfectísimo, vale está, creo que bastante sencillo ellos van a recibir mi carta como dije, no voy a hablar mucho simplemente voy a centrarme en escribir porque normalmente me equivoco como lo estoy haciendo ahorita me estoy equivocando pero bueno ellos van a recibir mi carta perfecto carta muy bien continuamos I am going to think about this tonight I am going to think about this tonight bien, perfecto tomorrow I am going to walk on the beach ok, mañana voy a caminar en la playa perfecto mañana voy a caminar en la playa la playita ok, nosotros vamos a pensar en ti algo así vamos a pensar en ti ok, bien I am going to want more food I am going to want more food creo, vamos a ver I am going to want more food perfecto bien, continuamos ok, mi abuela va a preparar el almuerzo bien, correcto no hay ningún problema ok, vamos a ayudar a mi hermano bien, vamos a ayudar a mi hermano bien, perfecto they are going to want more food they are going to want more food they are going to want more food ok, perfecto want more food bien, correcto I am going to prevent this ok, voy a prevenir esto perfecto voy a prevenir si es prevenir, ¿no? creo que sí prevent sí prevent ok, voy a prevenir esto perfectísimo we are going to understand the teacher vamos a entender comprender a la maestra algo así a la maestra perfecto esa coma no va ahí ok, perfecto mi amigo va a querer beber después de que él corra my friend is going to want hasta ahí estamos todo correcto to drink ok bien after he runs ok que vendrá siendo esta de en medio perfecto continuar today you are going to walk more than yesterday perfectísimo y por último she and I are going to walk more o lo que vendrá siendo lo mismo vendría siendo lo mismo ella y yo no vamos a caminar más perfecto le damos a calificar y así obtendremos nuestros primeros 10 puntos de experiencia pues para hacer un total de 10 no sé por qué siempre me tropiezo un poco al momento de hablar en esa parte pero bueno no hay ningún problema lo damos a continuar practicamos verbos en futuro inmediato o lo que vendrá siendo lo mismo going to ok bastante bien y bueno vamos a continuar con la siguiente unidad que tenemos que reforzar que si mal no recuerdan ya había comentado que era la de vacaciones así que bueno vamos a ir allá y también vamos a ver si de casualidad una antes o antes de vacaciones hay alguna otra unidad que tengamos que repasar que parece no ser el caso así que lo que vamos a hacer es ir directamente a esta mera de aquí que tendría siendo vacaciones que si no recuerdan la hicimos hace como dos o tres unidades perdón dos o tres videos atrás pero bueno vamos a darle a reforzar está más o menos fácil y entre fácil y difícil lo que si es muy tardado así que vamos a darle a reforzar y a ver que sale ok vamos a ver que nos toca vamos a bajar la intensidad vamos a tratar de hablar menos porque ya empieza la práctica y a concentrarnos en esto perfecto practicamos ice skating is my favorite sport bien ice skating is my favorite sport perfectísimo our hotel offers discounts but only for members ok our hotel offers discounts but only for members perfectísimo bien fácil ok nosotros subimos una montaña juntos que si mal no recuerdo subir era clean up si mal no recuerdo ok vamos a ver clean it ok por ahí went up esa es otra clean bed ok subimos tiempo pasado ok we clean bed montaña montaña together ok creo que está correcta bien perfecto we usually just lie on the beach all day we usually just lie on the beach all day bien perfecto un poco lento pero bien we wanted to go hiking but it was too windy ok we want to go hiking but it was too windy windy ok perfecto caminata hiking ok perfecto fíjense fíjense que esa no me la sabía no me acuerdo muy bien pero bueno continuamos press zero to call the receptionist ok presiona cero para llamar a la recepcionista o al recepcionista lo que quieras pero normalmente es recepcionista ok eh presiona cero para llamar a la recepcionista bien correcto ok porque no se pero bueno it is really sunny outside so pack your glasses sunglasses I'm sorry ay ya se contestaba en inglés no en fin it is only a little bit further it is only a little bit further perfecto further muy lejos a little bit un poco más lejos fourth que vendría siendo como lejos further más lejos ok ok continuamos este hotel está a mitad de precio en el invierno ok este hotel está a mitad mitad de precio en el invierno supongo que es relativamente común normalmente está en el precio normal o mayor incluso en los veranos a lo menos en la parte norte en el hemisferio norte del planeta pero bueno ya que en el sur pues el invierno es el verano el verano es el invierno en fin el invierno es caluroso en el sur y y y el verano es frío punto en fin continuamos ok el museo de arte tiene un descuento para niños perfecto el museo de arte tiene un descuento perfecto para niños creo que está todo correcto bien correcto bien el patinaje sobre perdón el patinaje sobre hielo es difícil ice skating is hard ok ice skating is difficult cualquiera de las dos son total y mente totalmente correctas la otra es caminata sobre el hielo no es un picnic ok en fin en fin continuamos nosotros generalmente nos acostamos en la playa todo el día we usually just like on the beach all day just like like ya sé que es como mentira pero me imagino que se refiere a acostarse así que no estoy muy seguro en fin la verdad wow that bear climbed a tree wow ese oso escaló un árbol ok ese oso oso escaló un árbol wow ok nuestro a ver escribe bien por el amor de dios nuestro hotel ofrece descuentos pero solo para miembros ok nuestro hotel ofrece eh hotel ofrece ofrece descuentos pero solo para miembros distinguidos ok we have a ver otra vez pero lento we have a twenty four hour receptionist exceptionals we have a twenty four hour receptionist a ver we have a twenty four hour receptionist deceptionals la última palabra sinceramente no sé cuál es no la alcanzo a distinguir deceptionals we have a twenty four hour receptionist no sinceramente no vamos a ver de qué se trata cuál palabra es exceptional es la única que me ok ok we have a twenty hour receptionist ok tenemos una recepcionista las veinticuatro horas ok ok ya entendí we have a twenty four hour no hours ahí se puede confundir un poco porque en español es veinticuatro horas y pero bueno lo damos como visto receptionist ok perfecto vamos a escucharlo otra vez para ver si se nos graba la palabra receptionist porque ahí tengo problemas we have a twenty four hour receptionist receptionist ok perfecto le damos a continuar let's go skating along the beach ok vamos a patinar a lo largo de la playa ok perfecto vamos vamos a patinar a lo largo de la playa perfecto está solo un poco más lejos ok eres little bit little bit me encanta esa palabra sobre todo por una youtuber que hace ASMR coreana que cuando habla y dice a little bit no sé por qué esa palabra como que me hipnotiza cuando lo dice ella pero bueno eso ya es aparte it is a little bit o si mal no recuerdo fodder for fodder no aquí creo que está correctamente escrito vamos a ver si es cierto no fodder ok es only me faltó el solo lo cual bueno es un poco más lejos es solo un poco más lejos sí me faltó definitivamente el only pero más o menos le atinamos ahí el fodder ok que acuérdense que es una palabra que acabamos de ver pero bueno me estoy yendo ok where are my sunglasses ok where are my sunglasses perfecto queríamos ir de caminata pero estaba muy ventoso ok we queríamos que viene siendo we wanted queríamos we wanted to go caminata a ver aquí ya me estoy hiding we wanted vamos a escribirlo como me plasca y ya después veremos los errores bad bad was very windy sé que está mal pero we wanted to go hiking ok hiking si era la palabra lo estaba escribiendo b pero aquí el it was 20 ok perfecto we want to go hiking but it was 20 ok perfecto press 0 to call the receptionist press 0 to call eh 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 da recepcionist ok ok está mal escrito recepcionist lo sé receptionist ok en verde si es ok en fin ok we have we have we have hour receptionist ok perfecto vamos lentos pero seguros seguros que no sé hablar está solo un poco más lejos it is it is only a little bit eh further creo que está correcto a little bit further perfecto bien y por último queríamos ir de caminata pero estaba muy ventoso perfecto ok we eh want to go hiking ok but it was estaba very 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 too windy ok lentos como seguro pero bien vamos a darle a continuar y así serían nuestros eh otros 10 puntos de experiencia perdón para hacer un total de 20 de los 50 necesarios para completar la racha del día de hoy la racha número 50 y ya dicho esto dicho la frase que tengo que decir prácticamente todos los días porque si no no sé algo muere dentro de mí le damos a continuar le damos practicamos por supuesto vacaciones que nos costó nos costó lo nuestro todavía ahí estamos más o menos nivelando nos por así decirlo tratando de agarrar un poco la onda como se diría por ahí que creo que nadie lo dice pero bueno eh agarra un poco el aire del inglés entenderle el principio básico de estas lecciones pero bueno no me lío demasiado vamos a ir a lo que tenemos que seguir que vendrá siendo se supone que la continuación de la lección o de la unidad perdón que no hemos terminado que es una lección la que nos falta que es la de mero hasta abajo que sinceramente ahorita no me acuerdo cuál es y eso que le acabo de hacer ayer que es lugares 2 perfecto lugares 2 y después viajes 4 que es muy parecida a la de vacaciones la verdad pero bueno le vamos a lugares 2 y vamos a ir directamente a la última lección donde vamos a aprender las palabras somewhere around back middle opposite left crossed ok creo que están las palabras sencillas pero vamos a ver en dónde y cómo las utilizamos ¿verdad? le vamos a empezar y bueno vamos a ver escoger la traducción de izquierda es left de toda la vida left ok perfecto left bien correcto y calificar bien we are in the middle of the country ok middle es medio ok en medio ok así que vendrá siendo estamos en el medio de la ciudad perfecto como Malcolm in the middle Malcolm Malcolm el de en medio marco in the middle ok perfecto y ya he entendido esto vamos a escribirlo ok estamos en el medio de la ciudad estamos en el medio de la patria de la patria del país ¿por qué le pongo siempre ciudad con country? no sé por qué si es city siempre me confunde mucho el country con el city no sé me pasa ok deberíamos cruzar la carretera ahora ok cross cruzar ok perfecto deberíamos cruzar la carretera ahora bien correcto izquierda ya sabemos que es left y significan muchas otras palabras left pero bueno continuamos no perfectísimo perfectísimo we are in the middle of the country we are in the middle of the country the country ok ya empezamos we are on the left ok estamos a la izquierda perfecto estamos a la izquierda o en la izquierda es lo mismo creo yo the restaurant the restaurant was in the middle of the square ok el restaurante está en el medio de la plaza ok el restaurante estaba en el medio de la plaza perfecto perfecto we are on the left we are no on the left ok perfecto why is there a car in the middle of the road ok porque hay un carro auto lo que quieras en el medio de la carretera o en medio de la carretera en medio de la carretera una en serio puso una carro lol en serio eso me saca me saca de donde le puse una carro una carro que pasa es el perdón está el edificio a la izquierda ok está el edificio en la izquierda o a la izquierda we are in the middle of the country we are in the eh middle no me acuerdo como se escribía middle con doble t middle no tengo idea eh la verdad perdón in the middle of the country country middle dios si se escribe así vale we were lost somewhere in the country ok somewhere vendrá siendo en algún lugar ok creo que está bastante claro ok estábamos estábamos perdidos en algún lugar de la ciudad en la ciudad en algún lugar de la ciudad del país algún lugar en el país ok perdí mi cartera atrás en la oficina salí en reversa perdí mi cartera atrás en la oficina ok algo así perdí mi cartera atrás en la o 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 no es de yo izquierda nope que igual puede ser dejé mi cartera en la oficina ok vale i left back i left algo y back dejé ok perfecto bastante aprendido i left my walk back in the office que bueno está bastante bastante bien continuamos they are waiting in a bar opposite the hotel ok ellos están esperando en en un bar en frente opposite opposite es más como opuesto ok pero en este caso si se puede referir en frente opuesto al hotel se puede entender o se sobreentiende que es en frente del hotel ok en en un bar en frente del hotel bien perfecto ok él decidió ir alrededor esquivar go around esquivar él decidió esquivar el tráfico y tomar una ruta alterna perdón una ruta diferente ok él decidió esquivar go around ok perfecto el tráfico y tomar una uy una ruta diferente decidió decidió left ya van dos tres veces que la pongo dejé mi cartera en la oficina ok si mal no recuerdo es I left my wallet ok back in the office ok bien perfecto él decidió esquivar el tráfico y tomar una ruta diferente he he decided decide ok go around ok traffic and take and take and a different route route ruta ruta sería más bien route ok perfecto que más es ruta route otra ruta bueno dejame un route to go ah cierto me faltó me faltó el tráfico decide to go around traffic and take a different route ok perfecto son pequeños detallitos que no está mal que nos equivocamos vamos empezando incluso si lo dices en inglés se llega a entender o da más o menos la idea se escucha raro pero suele pasar ok ellos están esperando en un bar enfrente del hotel hostel no ok they are waiting in the bar opposite the hotel they are holding nope ok perfecto calificamos y continuamos we are in the middle of the country ok perfecto estábamos en el medio y regresamos a la que nos hemos equivocado del país de el no va junto es del país ok perfecto why is there a car in the middle of the road porque hay una carro un carro en el medio de la carretera road creo que es carretera ok así que no está nada mal continuamos ok dejé mi cartera en la of 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 perfecto he decided to go around traffic and take a different route perfectísimo vamos a continuar y así obtendríamos un poquito complicado nuestros siguientes 10 puntos de experiencia para hacer un total de 30 de los 40 necesarios ya saben que estos videos ya son bastante bastante largos así que poco de paciencia ok nos llevamos en el promedio 10 minutos por cada lección así que un poco un poco de paciencia y espero que lo deguen aguantar y bueno nos dieron nuestros dos lingots por haber completado por primera vez esta unidad la unidad de lugares dos no recuerdo ok creo que así es perfecto le damos a continuar y bueno vamos a seguir con la siguiente unidad si no tenemos nada pendiente que hacer que espero que así sea y bueno vamos a ir directamente a la de viajes 4 que ya son bastante de viajes pero bueno vamos a ver que el tal nos va ok vamos a ir directamente a la lección 1 y posteriormente terminaremos con la lección número 2 así que bueno primero lo primero que vendrá siendo la 1 en donde vamos a aprender las palabras foreign guidebook eros eros ok well now que no sé qué signifique y cliking no cycling algo así ok vamos a ver cómo se pronuncian y qué significan sobre todo la mayoría de ellas son normas no más son 5 pero bueno ok le vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va perfecto vale esperamos que se cargue esto está bastante lento do you have a euro no no tengo un euro ok euro euro es lo mismo ok ok tienes un euro la verdad es que no de hecho yo por ahí ya me acordé que tengo una colección de monedas y una de las monedas es de 25 centavos de euro no sé si es 25 centavos o 20 no me acuerdo pero por ahí anda la cosa la verdad y lo tengo es un buen pero bueno le vamos a continuar the neighborhood is not very well known well known ok vamos a ver qué significa well know well know es conocidos conocido y conocida vale el vecino no es muy conocido perdón el vecino no es muy conocido vale el vecino si fijan una palabra muy cortita en español y en inglés bastante larga neighbor hook ok no es muy conocido ok el vecindario ok neighbor hook es vecindario pensé que era pensé que era vecino pero neighbor si es vecino ok hook ok eso le cambia un poco bueno hay un pequeño problemita al momento de entender algunas cosas es que me acordaba de neighbor por el videojuego de neighbor pero bueno neighbor alfa y esas cosas el vecindario no es muy conocido vale perfecto muy barato ciclismo ok ciclismo ok ciclismo es muy popular bastante popular cuay es bastante acuérdense en francia ok el ciclismo es bastante popular en francia tengo ganas de aprender francés e ir a francia que de hecho ya no ha subido que yo recuerde este ya no ha subido videos de francés los últimos que ha subido es de inglés un directo que hubo y ahí pero bueno no ha tenido tiempo la verdad pero bueno en fin le recomiendo su canal búsquenlo como Jan esta bueno ahorita les muestro ya que acabé este como pueden buscarlo tal como aparece en uno de mis amigos es tal como lo pueden buscar en youtube así que lo recomiendo cycling will be cheaper ok andar en bicicleta va a ser más barato el ciclismo va a ser más barato pues es barato no gastas en gasolina pero es más cansado pero bueno problemas que te pueden atropellar y cosas así pero bueno ya en varios en varios países en varias ciudades de varios países pues ya está las ciclovías y todo eso pero bueno me estoy acordando que no iba a hablar mucho así que perdónenme ok no andaba bien mi garganta y aún así estoy hablando Dios santo en serio tienes un error ok do you have a error ok perfecto ok el café solo cuesta un euro pero siento que esta unidad no tiene muchos do you have a euro do you have perdón do you have a euro bien cycling is a lot of fun simón ok andar vamos a cambiarlo andar en bicicleta me gusta más ciclismo la verdad es mucho es mucha diversión ajá ajá claro es mucha diversión si no diversión es muy divertido es a lot of fun divertido si si es que diversión por ahí anda las cosas ok el hotel puede darte una guía si tú lo necesitas ok si tú la necesitas ok si tú necesitas una algo así ok el hotel puede darte una guía ok darte una guía si si necesitas una perfecto cycling will be cheaper cycling will be cheaper ok cheaper bien perfecto we are going to a well known restaurant in the city center ok vamos a un conocido restaurante en el centro de la ciudad ok vamos a un conocido restaurante en el centro de la ciudad vale cycling will be cheaper el ciclismo será barato sé que me va lo va a poner más será más barato cheaper cierto la ER perdón por eso ok tú no encontrarás ningún mercado tradicional en esa guía de hecho las cosas más fabulosas de una ciudad nunca están en las guías lo digo por experiencia me ha tocado ver y hacer ver algunas cosas interesantes que no están en las guías así que mejor pónganse a caminar y pierdanse un poco ok calificar y ya después con un gps que si traen gps encuentran fácilmente el camino ok costará un euro la entrada al parque algo así no ok perfecto entrar al parque perdón ok costará un euro entrar al parque perfecto 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 el hotel perdón es en inglés como lo tengo que poner así que vendría siendo the hotel can give you a guidebook if you need one vale the hotel a ver a ver the hotel can give you a guidebook if you need one perfecto perfectísimo el hotel puede darte una guía si tú necesitas debería dejarte una guía en caso de que la necesites parecido pero no es igual andar en bicicleta va a ser más barato perfecto y ya cycling is quite popular in france cycling is quite popular in france de hecho si mal no recuerdo en francia se hace una carrera de ciclismo popular no en fin continuar the neighborhood is not very well known the neighborhood is not very well known well known well known no bueno gracias the neighborhood is not very well known y ahora si empieza en la que nos equivocamos el vecindario no es muy conocido perfecto cycling is a lot of fun el ciclismo el ciclismo es mucha muy divertido mucha diversión no es muy divertido no ok es muy muy divertido perfecto el ciclismo ok el ciclismo que yo conozco cycling como ciclismo pero bueno es andar en bici básicamente será más barato bien perfecto le damos a continuar y vamos a dar por terminado la lección de hoy casi 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 ahí me equivoco porque me falta solamente una lección más para completar pero bueno vamos a ir directamente a la segunda lección esperemos que así sea ya que esto está de repente a poner bastante bastante lento espero que no me provoque algún problema no al parecer no pero si a veces me molesta de que en ocasiones se va bastante bastante lento pero bueno vamos a darle a continuar y vamos a continuar con la lección número 2 voy a seguir con la lección número 2 en donde vamos a aprender las palabras variety que vendrá siendo el nombre de una revista que significa parieta ok get back confortable everywhere well y ok perfecto no creo que es un un diario en estaciones barriete y no me acuerdo pero es algo así por el estilo pero le vamos a empezar y vamos a ir por este último vídeo variety que es variedad comida dije de animales salvajes en su viaje perfecto ellos vieron una variedad de animales de animales salvajes de animales salvajes en su viaje a ver una variedad en serio yo según si le he puesto una pero bueno no sé me equivoqué tal vez perdón Get back, ok, que vendrá siendo regresar, volver, ok Él volverá, regresará, más bien regresará Él regresará el martes Si mal no recuerdo, perfecto He has tried a variety of local food Variety, variety, a ver Variety, variety, no tengo idea Él ha probado, él ha intentado una variedad de comida local Ha probado una, en fin This sofa is not comfortable Comfortable, confortable, cómodo, ok, confortable Básicamente la palabra es confortable, ok Este Sofá no es confortable Vale, perfecto He will get back on Tuesday He will get back on Tuesday Bien This sofa is not comfortable This sofa, sofa is not comfortable He has tried a variety of local food Él ha probado una variedad de comida local Bien, correcto Ok, ese es un puerco salvaje Es, no, no es un puerco salvaje Es un jabalí, así que corre por tu vida Es, eso, un puerco salvaje Ya insisto, no, es un jabalí He will get back on Tuesday He will get back on Tuesday Perfecto La cama es realmente confortable Son palabras fáciles, pero a veces son un poco complicadas porque son muy largas Ok Perdón This sofa is not comfortable Pero bueno, otra palabra es cómodo Pero que sería comfy, lazy, 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 como lazy town Ok, comfy, ok Pero bueno, son sinónimos, acuérdense Y a veces los agarra, a veces, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado qué palabras utilizamos en duolingo Porque a veces está bien, a veces está mal, pero... Ok, mira, es un mono salvaje Ok Mira, es un mono salvaje Perfecto Cuando él regrese Dice, cuando regresará Cuando él regresará Cuando regresa él de Alemania Algo así, perdón Ok Cuando... Estaba tratando de ver el tiempo, pero está en presente Él regresa Cuando él regresa de Alemania Cuando Él Regresa de Alemania Perfecto Hay una variedad de castillos y lugares No, y palacios Palas, perdón Pensé que decía place, ok And palas y palacios Palacios en Europa Y sí, es una de las razones por las que quiero oír El Palacio de Versalles El Palacio de Versalles El Palacio de Versalles Y... El Palacio de Versalles Es el único palacio que conozco De castillos sí hay uno que otro que he visto Que no sé dónde están Pero sé que están en Europa Que sí tengo muchas ganas de ver Pero bueno, le vamos a calificar Continuar Ok 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 Hemos visto Una Variedad De Animales En el Parque Nacional De hecho en México No sé si hay Parque Nacional Hay Reservas y todo eso Pero Parque Nacional Como tal No sé dónde se encuentre Creo que sí hay uno Pero no sé dónde se encuentre Pero bueno Calificar, continuar Él va a volver el martes Perfecto He Will Get Back On Tuesday Perfecto Vieron una Variedad de animales salvajes En su viaje Perfecto They Saw A variety Of Will Animals Mouth Mouth Que vendrá siendo Orugas No Mouth No es que no son moons Meses Sino es otra cosa No me acuerdo bien qué significa Caligar Continuar Este sofá No es muy cómodo This sofa is not comfortable Perfecto This sofa is not comfortable This sofa is not comfortable Perfectísimo They saw a variety Of wild animals On their trip Okay They saw a variety Of wild animals On their trip Perfecto They saw a variety Of wild animals On their trip Okay En la que hace ratito Ellos Vieron Una Variedad De Animales Salvajes En su Viaje Ahora si Le puse bien Acuérdense que era Le había puesto Un variedad Lo cual fue un error Tonto la verdad Normalmente ese tipo De errores tengo Pero bueno Ya son los últimos 10 puntos de experiencia Y alcanzamos Los 50 puntos de experiencia Y completamos la racha Del día de hoy Y yo quiero un micrófono De estos Que estoy Poco a poco Tratando de juntar Para comprar el micrófono Que quiero Pero bueno Ese micrófono cuesta Aquí en México 4 mil pesos En euros Son aproximadamente 200 250 euros Más o menos En dólares Anda casi lo mismo Poquito menos Serían 200 210 En euros Más o menos 220 No estoy muy seguro Según mis cálculos Más o menos Eso vendrá siendo En euros Y en dólares Pero bueno Lo digo por Quienes viven En otra parte del mundo Ok Para que más o menos Se den una idea En cuanto salen Esos Esos Eh Micrófonos Ok Bueno Vamos a dar por terminado El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribirán Lo compartieran Y por supuesto Me dejan la caja de comentarios La caja de comentarios Que nos hablar Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que ustedes quieran Y bueno Eso sería toda mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Un idioma Nunca es suficiente Adiós Y no olviden de la caja de comentarios